Música Bienvenidos una vez más a Project Cartoon Ya venía siendo hora de que le haga la crítica a Sakura Clear Car Ya terminó su segunda temporada así que ya hay suficiente material como para hacer la crítica Y antes de empezar quiero decir que las imágenes que voy a usar Son de resúmenes de Rayo Confuso Canal que estaré dejando tanto en la parte superior derecha como en la descripción y en un mensaje fijado Porque hay que respetar los derechos de autor Gracias a ellos no me tuve que ver de nuevo los 22 episodios de una serie malísima Un regreso pésimo, pésimo con mayúsculas Lo peor de todo fue haberles recomendado la serie a un par de amigos que nunca habían visto a Sakura Y les dije, empiecen con esta serie y se van a enganchar Que es uno de los grandes errores y algo que me arrepiento de haber dicho y de haber hecho O sea, haber recomendado una serie tan pero tan mala Bueno, el episodio 1 ya hablé en su momento así que estaré dejando el link en la parte superior derecha Básicamente es un recuento que nos pone el día de que pasó en estos más de 20 años No fueron 20 años pero en la forma de decir cómo lo sentimos Nos sentimos, somos tan viejos El episodio 4 de la primera temporada básicamente reutiliza el recurso del alumno nuevo Para darnos a entender que el personaje ese era importante en la serie Ya lo habíamos visto con Shaoran, con Meilin, con Eriol y ahora lo vemos con Akiho Y básicamente la diferencia es de la forma en que se presentaron o vieron a Sakura En el caso de Shaoran cuando le introducen era Yo voy a ser tu rival en lo de cazar las cartas Y gracias a ti me cancelaron la serie así que te odio En el caso de Meilin era Él es mi primo y nos queremos cazar en Santiago del Estero Así que te jodes En el caso de Eriol era básicamente el caballero inglés que llegaba y decía Oh querida Sakura, sabías que yo soy la resurrección de tu pariente más lejano Y que soy en realidad la resurrección del mago Klob Y que estoy aquí para que vuelvas las cartas con tu poder Y así las cartas no desaparezcan Y en el caso de Akiho ya más o menos veo viniendo como viene la mano Pero no quiero spoilear por si todavía queda algo de sorpresa Solamente diré, fíjense en el diseño del personaje Fíjense en el color del cabello Fíjense en lo que tiene en común con Sakura Yo creo que está en la vista la resurrección de quién es en realidad Si no se dan cuenta de quién es esta chica De la resurrección de quién es esta chica La verdad no sé dónde está su sentido común Y después vendrá el episodio 7 Que lo único que tuvo el episodio 7 de bueno Es que Shaoran sacó de la espada de su mano Y fue como wow, todo el mundo quedó sorprendido Y si no salta el copyright, saldrá ahora mismo Después del capítulo 8 conocemos al mayordomo de Akiho Que básicamente es el típico mayordomo guapetón Todo sonrisa Y que tiene una extraña relación ahí con Akiho Pedofilia Y básicamente le hacen un primer plano a su reloj Reloj que supuestamente es muy poderoso Y sería importante para la trama Pero realmente en las dos temporadas nunca andaran demasiado en él Y no sabremos al final qué oculta, cuál es el gran poder que tiene ese reloj Y con qué está conectado Y para qué sirve realmente en la historia Pero bueno, nos lo ponen ahí cada rato en la serie Qué vamos a hacer Después viene el episodio más esperado por toda Latinoamérica Unida El episodio de fanservice De la primer cita romántica Ya como novios de Shaoran y Sakura Y la verdad el episodio 9 lo esperé muchísimo Y creo que todo el fandom lo esperó Pero fue una decepción total O sea, Shaoran era frío, frío Más frío que la roca No sé, tiene un corazón de hielo Sí, hubo esas miraditas Y esos momentos que se miraban ahí Parecía que iba a pasar algo Pero no pasaba Después se volvían a mirar Se desrojaban Parecía que iba a pasar algo No pasaba nada Y lo peor de este episodio Fue demostrar que Clam Y sobre todo El estudio que está a cargo No sabe hacer cosas nuevas Reciclaron y copiaron y pegaron Cosas que habían pasado En episodios de la vieja serie Y demostraron una vez más Que este sería el primero De varios episodios Que copiarían y pegarían Lo que ya vimos en su momento Nada más que con otro nombre distinto O algunos que otros resultados Pero yo solamente dejo esa imagen Y les dejo el video De Rayo Confuso Que habla de este episodio Y van a ver Que es un copi y pega La verdad Y eso fue todo La primera temporada No aportó nada más Después tuvimos La segunda temporada Con un opening Un poco más calmado Haciendo referencia A Alicia en el País de las Maravillas Y un ending En el que vemos A las tres mascotas de los magos Y super que guay No hubo gran cosa Después bueno Del episodio 13 Al episodio 16 Aparece la toda querida Por parte del fandom Mei Lin Hacer sus tres episodios Relleno Para no aportar nada Pero nada a la serie Y después Los de Clams Se acordaron de que Oh cierto que Hasta ahora Tenemos confirmados 22 episodios ¿Por qué no mandamos En el episodio número 21 Muchísima Pero muchísima Información Y que incluso Es contradictoria Con el anime Con el manga El lobo Y las películas Mandémosla Total Los fans Le van a quedar sorprendidos Y van a aplaudir Y así hicieron Más de uno Lamentablemente Por lo que vi en Twitter Más de uno Aplaudió ese episodio Cuando realmente Es un episodio Que se contradice Muchísimas cosas Y te meten Toda la información En el penúltimo episodio Ya consta por terminar Y todo el mundo Y todo el mundo ¿Qué pasará al final? Bueno ¿Qué se dice aquí? Bueno Básicamente Nos enteramos De que el padre De Sakura Ha sabido Todo el tiempo De que Sakura Tenía poderes mágicos Y que Ahora también Está teniendo Sus ciertos problemas Pero no se va a meter Porque está esperando El momento adecuado Al igual que su hermano Están esperando El momento adecuado Para hacer algo También nos enteramos Que Toya Tiene poderes Pero no los va a mostrar Hasta que sea El momento adecuado El bisabuelo de Sakura Les regala Una extraña Llave Que por alguna razón Será muy importante Porque le hacen Como 5 o 6 planos Que tampoco Nos van a decir Después al final Para qué sirve Héroe les comenta A Kerberos Yashue Perdón De todo el tema Con el mayordomo De Akiho Y después Hay un momento Ahí de De ahhh De ternura En el que Sakura Multiplica Duplica Perdón La carta de vuelo Y van volándose El horizonte Ahí bien romántico Con Shabar Y se abrazan Y como que uno dice Vale la pena 21 episodios Relleno Si vale la pena Valió cada maldito segundo Y bueno Ahí básicamente Termina Y después En el episodio 22 Al fin Sakura está despierta El mago El extraño mago Este aparece Frente a su ventana Ella sale Lo enfrentan Le hace preguntas Como quien soy O sea que viene a joderme aquí Se pelean un poco Ahí hace uso de las cartas Después ese extraño mago Le está robando La varita Y en eso que le roba Las cartas dejan de funcionar Y está cayendo Y en eso que está cayendo Se cae la Lo que tapaba la cara De ese extraño mago Y se da cuenta Que es a Kijo Y está como ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Y básicamente De la nada Aparece el reloj El reloj Que veíamos Del mayordomo Y el mayordomo Que es un mago Muy poderoso Pero parece Que no hay que ver La serie Básicamente Les dice Bueno Tuve que hacer uso De mi magia Aún no están No hay suficientes cartas Para poder hacer yo Mi truco O lo que yo necesito hacer Así que voy a Voy a Reiniciar el tiempo Y voy a hacer como que Esto no hubiera pasado Y reiniciar el tiempo Como unas Una hora Dos horas Próximamente Y ahí termina La serie Y uno queda como ¿Qué? ¿En serio? Entonces es como que Que los 22 episodios Que vimos hasta ahora No sirvieron para nada O sea que perdimos Hagan 22 Hagan que cada episodio Duraba 25 minutos Multiplíquenlo por 22 Y ese fue el tiempo Que estuvimos perdiendo Y uno queda Queda enojado Queda furioso Con este final Así que pasemos A los pros y los contra Como pros La animación Está muy bien Hubiera dicho Que excelente Pero del episodio 21 20-21 Demuestran Que están muy flojitos En el tema Y más de una vez También flojean Cuando hacen acercamientos A los otros compañeros En segundo lugar Que a Sakura De entre todos El único personaje Que realmente Ha evolucionado Ha madurado Si se quiere decir Porque antes Cada vez que se presentaba Una carta nueva No sabía Dónde disparar Y se ponía a llorar Se ponía mal Ahora ya sabe Usar las cartas Por más que las va Encontrando de a poco Y sabe actuar En el momento Ya no es temeroso Como antes Pero eso sí Sigue siendo igual De ingenua Despistada O distraída Convenientemente Para la trama Y en tercer lugar Como pros diría El diseño de los trajes Yo pensé Que de tantos trajes Que había hecho Tomoyo Se le iba a acabar La imaginación Pero por suerte Todavía algo le queda Como contras Hay contradicciones Por todos lados Cada episodio Hasta el que tiene Más relleno Se contradice en sí O sea Hay parte del manga Que contradicen al anime Parte del anime Que contradicen a los obas Parte del anime Que contradice la segunda Película de Sakura Carcaptor Parte del anime Que contradice el episodio Siete de la vieja serie Parte del OVA Que contradice la película Y lo que estamos viendo ahora Y también lo que vimos En su momento Hay muchas Pero muchas contradicciones Solamente Les recomiendo Ver los resúmenes De Rashio Confuso Y solitos Se van a dar cuenta En segundo lugar Apostaron demasiado Por la nostalgia Para mantenernos Interesados En seguir viendo Esta serie Usan demasiadas escenas Hasta el punto Que hay un episodio En la que se pasan Comentando O viendo La segunda película De Sakura Carcaptor Y es como Sí, está buena Esta ruptura De la cuarta pared Y recordar Y ponernos en modo Nostálgico Recordar esos buenos momentos Pero no creen Que es demasiado Apostar por esa nostalgia En tercer lugar La primera temporada Las cartas Son muy rebuscadas En el nombre O recicladas Y en la segunda temporada Se les cambiará Un poco el nombre Y ya tienen figuras Que nos recuerdan mucho A otras cartas Que habíamos en su momento Por ejemplo La carta de lucha y poder Aquí no me acuerdo Cómo se llama Pero Es idéntica Es como la fusión De ambos En cuarto lugar Escenas E incluso capítulos Que son Copia y pega Solamente vean El capítulo 9 Y van a ver La descaro Que tiene Clamp Y los que han producido Este anime Para reutilizar Algo que ya Nos cansamos de ver En reiteraciones En Cartoon Network O incluso Descargándola A la serie O en DVD Por ejemplo Tengo la serie en DVD Me cansé de ver Los episodios No quiero que me muestren Con nueva animación Lo que ya me cansé De ver en su momento Muéstreme algo nuevo En quinto lugar Shaoran y sus convenientes Poderes para la trama Siempre saca Algún poder De la galera Y en sexto Muchos personajes Inútiles Que no aportaron nada Sobre todo Querberos Se la pasó durmiendo Comiendo O jugando La verdad que Es un Uno de siete Es una mala serie Es una pésima serie Que Por fan Solamente por fan Y por Quizá algo Masoquista Voy a ver La tercera temporada Si es que se largue Seguramente se va a largar Y también por Masoquista Y por fan De la serie Si la doblan A latino Con Cristina Hernández Quizá También la voy a volver Pero repito Es una serie Muy Pero muy mala Sin más que decir Los saludos Amigos Social Miles Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!